¿Cómo será nuestra alimentación en el futuro? ¿En qué medida debe la Unión Europea controlar lo que comemos? Al margen del debate sobre los productos biológicos y los modificados genéticamente, ¿cuál es la visión europea de la agricultura? Para responder a vuestras preguntas en iTalk tenemos aquí a Dachan Cholos, Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural. Señor Cholos, buenos días. ¿He pronunciado bien su nombre? Buenos días, sí, muy bien. Que es romano. Entonces, pregunta rápida, respuesta rápida. Empezamos por la primera cuestión en iTalk. Buenos días, me llamo Josefine y soy belga. Tengo una pregunta porque he oído hablar mucho de la política agrícola común. Sé que reciben mucho dinero de la UE, que va destinado a una decena de grandes empresas. Pero me gustaría saber, ¿qué pasa con los pequeños agricultores? La PAC representa un 40% del presupuesto de la Unión Europea y cerca de 56.000 millones de euros, ¿es correcto? Sí, es un poco menos del 40% del presupuesto europeo, pero es mucho a nivel europeo, porque supone muy poco a nivel nacional. Es la primera política, la única política económica, que fue totalmente comunitaria. Es decir, los Estados miembros han puesto su presupuesto nacional juntos por la agricultura y han decidido conjuntamente cómo utilizar ese dinero. Ese dinero va, claro está, a los agricultores, no a 10 empresas. Los pequeños agricultores reciben mucho y con la reforma que se está preparando van a recibir todavía más, porque propone un esquema simplificado para ellos. La PAC ha sido muy controvertida, sobre todo en ciertos países que no canalizan el dinero suficiente para sus agricultores. La PAC ha sido objeto de discusión, porque como he dicho, es el único sector sobre el que hay una verdadera política. De hecho, tras este año, se cumplirán 50 años de la política agrícola común. La PAC se modifica regularmente para adaptarse a las expectativas de los ciudadanos y adaptarse a la situación actual. Otra pregunta para usted. Stephanie George, soy belga y me gustaría saber cuál es el futuro de la agricultura en Europa. ¿El desarrollo sostenible va a ser parte de su política? Me interesa personalmente porque creo que interesa a muchos jóvenes. Por eso me gustaría saberlo. Muchas gracias. Gran pregunta. De hecho, es el corazón de la reforma que estamos preparando para la futura PAC. El futuro de la agricultura europea es a la vez la producción agrícola alimentaria, la sostenibilidad y la correcta gestión de los recursos naturales. ¿A qué se refiere por producción? ¿Los métodos de producción? Por el momento, producir alimentos para los europeos, pero también para exportar. Exportamos, sobre todo, productos de calidad. Lo que resta es una apuesta esencial de producir alimentos en un mundo donde la demanda es mucho mayor que la oferta que está en el mercado. Pero la agricultura en Europa juega cada vez más un rol en la gestión de los recursos naturales, de las tierras, de los suelos, del agua, de la biodiversidad, pero también un desarrollo equilibrado del medio rural, porque la agricultura es una actividad esencial en el medio rural europeo. Otra cuestión en AITOC. Buenos días, señor Cholos. Soy Marie Duggeu, de Bélgica. Me pregunto sobre los productos cuyas etiquetas dicen que no incluyen OGM o que son bio. ¿Podemos estar seguros de que es verdad? Bueno, gracias. ¿Nos puede garantizar la Unión Europea lo que comemos? En paralelo a la PAC, que se ocupa principalmente de los métodos de producción, está mi colega John Dalí, que tiene una cartera que se ocupa únicamente de la seguridad alimentaria. Hoy en día hay un dispositivo de seguimiento, de control, de trazabilidad, y es un dispositivo de control que está separado de la administración. Se ocupa de la producción agrícola para asegurar que no hay contradicciones ni superposiciones. ¿Y esto no es mucho más caro en contra de lo que dice? No, porque la salud de nuestros ciudadanos no es nunca demasiado cara, es un elemento esencial. Para la agricultura europea es tan importante producir de forma sana y con calidad que producir en condiciones sostenibles. Es el objetivo que la Comisión actual tiene para el futuro de la política agrícola común. Otra cuestión en Naitoq. Sandra Sáenz Moreno, España. En un momento de crisis relacionado con la PAC, ¿cómo todavía nos podemos encontrar agricultores que siguen lanzando sus productos y que están debido al desacuerdo con las políticas europeas? Cada vez se dan menos estas situaciones. Si se acuerda, hace 10 o 15 años había muchos problemas de superproducción. Hoy hemos conseguido gestionar las crisis de una manera más eficaz. ¿Por qué existe todavía la superproducción en un mundo donde hay hambre? No hay verdaderamente una superproducción sistemática. Hay situaciones en las que el consumo baja por diferentes motivos coyunturales. Por ejemplo, la situación de la leche en 2009. Mientras que un agricultor hace planes para 10, 15 años, no puede inmediatamente adaptar su producción a la variación de la demanda. Por eso la PAC está ahí, para intentar corregir el tiro, porque igual que el consumidor necesita tener alimentos en el mercado, el agricultor necesita también una remuneración más o menos constante para poder invertir y vivir de la agricultura. Pregunta rápida, respuestas rápidas. Es así, Naitok. Siguiente pregunta. Me llamo Ariane Willem, soy belga. Señor Cholos, ¿qué piensa hacer Europa respecto a las tierras cultivables? Todos sabemos que la población aumenta, que las tierras cultivables se reducen. ¿Cómo nos vamos a alimentar en las próximas décadas, en los próximos siglos? ¿Tiene Europa una respuesta a esta cuestión? ¿Cuál es su opinión? Sí, antes de nada, la tierra en la UE es un medio de producción, por lo que hay que ayudar a la agricultura a sobrevivir y a los ciudadanos a alimentarse. Porque es sobre todo un bien público, ya que la tierra, que quiere decir la biodiversidad, la calidad del agua y de los suelos, la tratamos en la PAC para valorizar de la manera más sostenible y eficaz posible las tierras que tenemos. Pero al mismo tiempo, la PAC tiene que permitir a otros países fuera de la UE, como los países de África, de Asia y de América del Sur, que utilicen sus recursos. Si queremos alimentar al planeta, no tiene que ser solo con las tierras europeas. Nos escuchan, nos observan o les servimos de ejemplo. ¿Qué quiere decir? No necesariamente, pero hace falta que las decisiones tomadas en Europa no afecten de manera negativa a la posibilidad de que otros tengan su propia PAC y que valoricen sus tierras. Última pregunta de Italk sobre agricultura. Buenos días, me llamo Bárbara y soy italiana. Me gustaría saber qué se va a hacer con todo el excedente agrícola de la UE respecto al problema del hambre en el mundo, respecto al problema de la falta de alimento en los países en vías de desarrollo, por ejemplo. Gracias. Ya he dicho que hay menos superproducción que antes. No podemos hablar de un excedente agrícola sistemático en la UE. La PAC ha cambiado desde el año 2000. Aunque no sea sistemático, ¿existe? ¿Qué alimentos se producen en exceso? Existe porque hay variaciones, pero eso depende. Se puede dar que un año haya exceso de ciertas verduras, otro año de leche. Pero lo que está claro es que actualmente la demanda de productos alimentarios es mucho mayor que la oferta. Lo que tenemos que asegurar es el abastecimiento constante del mercado y al mismo tiempo garantizar un rendimiento constante a los agricultores para motivarles a producir. Ese sí es el gran riesgo en Europa. No son los excedentes. Es la posibilidad de quedarnos sin agricultores si no somos capaces de conservar esta actividad, que es a la vez bella y difícil. En una frase, en su bola de cristal, ¿qué será de la PAC de aquí a 10, 20 o 30 años? La PAC debe ser una política pública que ayude a los agricultores a poder producir, a producir con calidad en condiciones duraderas en el uso de los recursos naturales. La PAC debe tener una política que asegure a los consumidores la calidad y cantidad de alimentos que están en el mercado. Bien, ha sido un largo programa. Muchas gracias a Dachan Cholos por haber sido nuestro invitado. Nos veremos muy pronto aquí en el Parlamento Europeo en otra edición de ITALK. Hasta la próxima. A bientôt.